¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otras Mutu Noticias. Comenzamos desde este sábado 18 de julio que vendrá el mutantito Kalwai a un precio de 9 millones de créditos. Sinceramente hermanos, a este mutante lo tienen que comprar sí o sí por dos simples razones. La primera razón es de que está a créditos y como ustedes ya sabrán que todo mutante que venga a créditos es sumamente preferible comprarlo. Y la segunda razón es de que este mutante, aunque no lo parezca, es un muy buen mutante para el PvP. Ya que le servirá muchísimo a los que recién están iniciando en el juego e inclusive a los que ya tienen tiempo en el juego de MGG. Porque este mutante te ayudará a derrotar fácilmente a mutantes Cyber como Technoforcer, Edith404, Triad, etc. Y además en su fila del bingo te darán como recompensa 15 fichas Japok y 2 estrellas de oro. Que sinceramente lo bueno son las estrellitas. Pasamos al domingo 19 de julio que vendrá el mutantito Las Mueras en Bronce a un precio de 10 millones 800 mil de créditos. De arranque hermanos les digo que si o si lo tienen que comprar a este mutante sin dudarlo. Porque este mutante no viene en su versión básica sino viene en su versión bronce. Cosa que te estás ahorrando una estrellita. Y siéndoles sinceros este mutante te servirá más como colección o sea para el bingo que para el PvP. Ya que es un mutante lento y pues el mutante que lo reventará fácilmente será el famosísimo Burgan. Que de un solo ataque lo matará por completo. Pero en su fila del bingo te dan unas interesantes recompensas que son 1 estrella platino y 4 estrellas de plata. Cosa que a mi parecer están perfectas. El lunes 20 de julio vendrá el mutantito Globo Mono en Bronce a un precio de 1080 de oro. De primera no les recomiendo que se lo compren a oro a este mutante por dos simples razones. La primera es de que este mutante ha venido varias veces a créditos. E inclusive como recompensa en el PvP y en el PvE. Que siéndoles sinceros sería un gasto total de oro que invertirían por este mutante. Y la segunda razón es de que este mutante siéndoles totalmente pero totalmente sinceros te ayudará a defenderte de los sables. Pero tienes que tener cuidado con los Cyber y los Galácticos. Como por ejemplo el mutantito Zeus que de un solo ataque lo bajará por completo. Y además en su fila del bingo te suelen dar unas interesantes recompensas como 1 orbe de ataque de nivel 4 y 800 de oro. Como les comenté que es mejor que lo compren a este mutante Globo Mono a créditos para que así les convenga muchísimo mejor. Pasamos al martes 21 de julio que vendrá el mutantito Sonic a un precio de 9.500.000 de créditos. Sinceramente hermanos esta semana estuvo muy regalón Celsius que a la mayoría de mutantes puso a créditos. Y como ya sabrán a este mutante también lo tienen que comprarlo si o si porque Celsius te lo está regalando por completo. Y además te ayudará a que le des separe a los mutantitos sables ya que es el gen que más predomina actualmente en el PvP. Y además en su fila del bingo te suelen dar unas excelentes recompensas como 2 estrellas platino y 1000 de oro. Que siéndoles sinceros te vendrán de maravilla ya que estamos a nada del aniversario y nos ayudará a subir algunos cebos ese orito. 5 capitanes pasamos al miércoles 22 de julio que vendrá el mutantito Akarius en bronce. A un precio de 960 de oro. De primera hermanos no les recomiendo que lo compren a este mutante por dos razones muy obvias. La primera es de que este mutante ha venido muchísimas veces a créditos y si no me equivoco también ha venido como recompensa en el PvP ya en el PvE. Y la segunda razón es de que este mutante no te ayudará mucho en el PvP porque la única desventaja que tendrá en el PvP serán los mutantitos míticos. Como por ejemplo la Mimicrono Curva y la Pesadilla Viviente. Y además en el bingo lo busqué como loco en que investigación estaba este mutante y me fijé que había un bug de un mutante que aparecía en la investigación 6 y 7. Que si no me equivoco es del mutantito Sargento Pandemonio. Pasamos al jueves 23 de julio que vendrá el mutantito Chan Langer a un precio de 8 millones de créditos. Este mutante está completamente recomendadísimo a que lo compren porque está a un gran precio de créditos muy accesibles y si no me equivoco este mutante en otras oportunidades ha venido a oro e inclusive en paquetes de oro. Y en esta oportunidad Celsius te lo está regalando a créditos. Y sé que la mayoría se estará preguntando ¿Será bueno este mutante en el PvP? Pues déjenme decirles que no es un buen mutante en el PvP e inclusive hay otros mutantes sumamente más fuertes que este mutante. Pero en su fila del bingo te dan unas increíbles recompensas de 1 estrellita de plata y 2 estrellas de oro. Cosa que te vendrán de maravilla ya que actualmente se nos escasea demasiado las estrellitas de plata y de oro. Y cerramos con el viernes 24 de julio que vendrá el mutantito Paramig en bronce a un precio de 10 millones 800 mil de créditos. De primero hermanos les recomiendo totalmente que compren a este mutante no solo porque está a créditos sino que es un mutante que no vemos muy seguido en el juego y pues aparece en la tienda en momentos especiales del MGG. Y esta sería una oportunidad muy buena en que lo compres ya que está a créditos e inclusive te lo están dando en su versión bronce. Y en su fila del bingo te dan unas buenas recompensas de 15 fichas Japok y 800 de oro. Que nos servirá muchísimo para el gran descuento de Evo que se acerca. 5 capitanes de ahí pasamos con el paquete monos locos que vendrá a un precio de 1900 de oro. Y sé que la mayoría de ustedes se estarán preguntando si es que este paquete en verdad vale la pena y pues de primera les digo hermanos de que no lo compren este paquete por una sola razón. Ya que estos mutantes han venido demasiado a créditos en la tienda y pues siéndoles sinceros será un gran desperdicio de oro que estarán haciendo en este paquete. Y ahí pasamos con la caja mítica legendaria que vendrá a un precio de 500 de orito. Y en esta cajita mítica legendaria si o si les recomiendo que lo compren porque primeramente está en una oferta limitada. Y en esta cajita legendaria te pueden venir mutantitos como por ejemplo Big Bean que sinceramente por 500 de orito vale totalmente la pena. Y ahí también vendrá el mutantito Reina Silvidra en su versión de oro a un precio de 1980 de oro. Sinceramente hermanos no recomiendo que lo compren a este mutante ya que este mutante es muy probable que venga a créditos o inclusive te lo estén regalando en el PVP. Y ahí pasamos con el paquete de respuesta que te vendrán 3 orbes de nivel 5 de respuesta a un precio de 600 de oro. Sinceramente hermanos esta es una gran oferta para poder comprar y si no me equivoco son dos ofertas disponibles en las cuales puedes comprar y gastar tu oro para que en verdad te sirva demasiado en el PVP. 5 Capitanes de ahí pasamos con la caja misteriosa Galáctica Elite que te vendrá a un precio de 700 de oro. Sinceramente hermanos yo si recomiendo que compren esta cajita si es que tu no llegas a tener ningún mutante Galáctico Elite. Pero si en verdad tu ya tienes a la mayoría de estos mutantes pues no te lo recomiendo que te lo compres porque te puede tocar mutantes repetidos. Y sé que la mayoría de ustedes se estará preguntando que mutantitos pueden venir en esta cajita. Te estarán apareciendo mutantitos como por ejemplo el Etriut y estos mutantitos que en verdad suelen ser buenos en el PVP para darles el pare a los mutantitos Cyber. Hermanos de ahí también vendrá el mutantito Zodiacal que te va a venir en su versión básica que estará a un precio de 1000 de oro. Y en su versión plata que estará a un precio de 2100 de oro. Y también pasamos con la oferta créditos que te vendrá 5 millones de créditos a un precio de 800 de orito. Sinceramente hermanos si es que ustedes tienen a la mayoría de casas recompensas pues esos 5 millones lo van a poder recaudar en uno o en dos días. Que en vez de gastar 800 de oro por 5 millones de créditos que a la cual esos 800 de oro en verdad te pueden subir siquiera uno hasta muchísimos evos más que en verdad te va a ayudar demasiado. Y ahí pasamos con las ofertas de oro que te vendrá en la primera oferta de oro 1000 de orito por 5 dólares. En la segunda super oferta de oro que te vendrá 4000 de oro a 20 dólares. Y en la tercera mega oferta de oro que te vendrá 10000 de oro a 50 dólares. Y también hermanos vendrá un nuevo evento del PVP que como recompensa obtendrás 30 fichas reto. Que sinceramente hermanos estas fichas reto te ayudarán bastante para que puedas conseguir algún mutante de la sala reto. Y también hermanos habrá un cambio de mutantes en la sala reto. Como por ejemplo que vendrán estos mutantes que son Overkill, el cubito de Minecraft y este mutantito de Gen Cyber que no me acuerdo el nombre. Pero en las cuales estarán viniendo en la sala reto. Y por último hermanos habrá un cambio de reactors en el PVP. Que sinceramente puedes aprovechar en obtener estos mutantes si no lo llegaste a obtener antes. 5 capitanes quiero mandar saluditos a las personas que compartieron mi video anterior como Muchas gracias hermanos por haber compartido mi video anterior. Y si quieres ganarte un saludo lo único que tienes que hacer es compartir el video nada más hermano. Y etiquetar a toda tu gente para que si esta familia vaya creciendo de poco a poco. Hey tú si tú te gustó la edición de este video. Porque te invito a que te suscribas a este canal y activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cuando pero cuando yo suba un nuevo video. Y también no te olvides de compartir este video en tu Facebook personal. Y etiquetar a toda tu gente para que esta familia y esta comunidad vaya creciendo de poco a poco. Y nada hermanos no tengo más que decir que bye.